... Escuchemos también la barra del Instituto Nacional Benjamín Celedón. Y la barra del Colegio Público José Dolores Rivera. Asimismo, la barra del Distrito 4. ¿Dónde está la barra? Ahora queremos escuchar esas cinco barras juntas. A ver, que se escuchen. En el propio Ginoteca hay un jardín florecido como eterna primavera y del alma es un nido. Paraíso perfumado con aroma de un floral, la neblina lo acorruca con ternura y con amor. Ginoteca, Ginoteca, es la tierra que yo quiero, lindo lugar escondido de mi linda Nicaragua. Ginoteca, Ginoteca, es la tierra que yo quiero, lindo lugar escondido de mi linda Nicaragua. En un lugar escondido de mi linda Nicaragua hay un pueblo muy querido adornado por montañas. Escondido entre las brumas con olor a cafeta y la brisa lo acaricia con arrullo y paloma. Ginoteca, Ginoteca. Ginoteca, Ginoteca. Ginoteca, Ginoteca, es la tierra que yo quiero a fl extorsión. Ginoteca, es la tierra que yo quiero, lindo lugar escondido de mi linda Nicaragua. Situyendo entre las brusas ainsi. Hahaha! око Armandales. đến la Biblia. Ginoteca, región soñadora, blanca rosa de un fresco vergel, su avenido de amor y ternura. En este 318 aniversario de la colocación de la Santa Cruz, símbolo de amor de Dios por la humanidad, es seleccionado el poema Amor Brumeño, escrito por el periodista y escritor ginotegano Jairo Antonio Méndez y musicalizado posteriormente por el grupo Los Lambriscos, dirigido por el hijo de electo de Ginoteca, doctor Francisco Paco Montenegro. Amor Brumeño, miles de ojos codiciosos ven a mi pueblo querido, muchos dicen que es un hoyo, mas no saben que él entierra el terruño más querido, que con frío inmenso llena el corazón de un amigo, que aun con tanto frío y niebla a todos sirve de abrigo. Son tus cerros, son tus pinos, el exir del extranjero, son tus campos, son tus ríos, que dan pan al obrero. Tú, que guardas a esa indita morenita de ojos verdes, tú, que alegras el rebaño con esa mazurca alegre, por esas bellas inditas, porque tu pueblo es rebelde, yo gritaré hasta que muera, que ojalá sea de frío para dormir en tu hoguera, con el grito de un gigante, ¡Viva! ¡Viva Ginoteca! Yo les voy a estar explicando un poco acerca de mi traje. La capa simboliza el abrigo que nos proporciona la Madre Naturaleza a todos los que formamos parte de este humilde y trabajador pueblo. El color blanco simboliza la neblina, característica de Ginoteca que podemos observar todas las mañanas, como cubre las montañas. El color anaranjado de mi mano derecha simboliza la hoguera, el fuego potente que corre por nuestras venas. La manga izquierda, color celeste, simboliza el clima de nuestra tierra, simboliza las aguas cristalinas de nuestros hermosos ríos, especialmente el lago de Apanas. El vestido simboliza la feminidad, la elegancia y la belleza de la mujer ginotegana, esa indita morenita de ojos verdes. El cetro simboliza la justicia y la soberanía de nuestro pueblo, que tenemos que tener todos en esta tierra de hombres y mujeres eternos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esa fue la presentación de la representante del Colegio Público Augusto C. Sandino Para que conozcamos un poquito más en esta segunda presentación Las muchachas estarán declamando un poema y así mismo realizando la explicación de su traje Ahora recibimos con un fuerte aplauso a la señorita Miss del Guadalupe Estrada Representante del Colegio Público Rubén Darío Corazón, regálame, regálame Un rayito de tu sol De tu historia chorotea De tu lago, de tu cruz Y para morir tranquilo Solo me falta pedir La más suerte Buenas noches En esta ocasión tengo la dicha y el honor de declamarles un poema del escritor y locutor Johnny Montenegro El cual se titula Ginoteca Ginoteca Yo le escribo hoy a tus paisajes y a tus mañanas coloridas y brumosa A tus bellas hembras de héteros linajes Que más que mujeres son cual míticas rosas Que adornan y engalanan tus frescos parajes Sinotecal, tienes la huella de mil inviernos y el rastro de mil veranos soleado Tu tierra bendita produce hombres eternos Varones bravíos por el tiempo forjado Una peña con cruz que perenne te mira En paz epiterna y totalmente sosiega Una chirinagua que todavía respira Aires que inhaló el aborigen chorotega En su caminar por tus tierras Ginoteca Antes de culminar con mi presentación Le estaré hablando un poco de mi vestuario en cenografía En mi vestido están plasmadas las bellas y coloridas montañas de nuestro departamento Y lo más importante de esta noche Nuestra bella Peña de la Cruz Y representando a hombres bravíos Por ejemplo, don Nando Gadea Daniel Chapín El indio Chorotega Y Otto de la Rocha Y sin faltar esas bellas rosas míticas Esas mujeres luchadoras de nuestro departamento Sin nada más que agregar Me despido cordialmente Tu vela de brumas Novia eres del sol Musa de la historia Jazmín Te doy Muchísimas gracias Una hilacha de tu amor Un minuto de tu aliento Y un quintal de corazón Regálame, regálame Un rayito de tus ojos De tu historia chorotega De tu lago, de tu cruz Y para morir tranquilo Solo me falta pedir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!